Bueno, pues este, pues ya para cerrar, este, pues, ¿te gustaría leernos algo de lo que tienes? Pues, miren, traigo lo que leí, este, en la, en la, en la presentación de, del Rise of Black Eden. Ok. Que fue con lo que di apertura a la, al conversatorio. Es un, digo, una pequeña semblanza del, del origen de todo este asunto, hasta nuestro pequeño movimiento, ¿verdad? Que no conocido por ahí como Dramatis Personae, o los vampiros del Calderón. Si quieren, les leo un pedacito o algo. Sí, va, va, aviéntate. Ok. Vamos a ver. Se llama Un vampiro en el tiempo, el movimiento gótico y su presencia en Zacatecas. Existen múltiples maneras de expresar ideas. Algunas veces se pinta, se escribe, se canta, etc. La búsqueda de externar lo que la mente crea es una constante en el ser humano. Octavio Paz explica que la poesía obedece a la ley mítica del tiempo, lo que tomamos también para abrazar al arte en general, donde el tiempo es cíclico y lo que ha sido volverá a ser, contrario a la visión judio-cristiana, donde el tiempo no tiene posibilidad de repetirse. En la tarea de comprender al hombre y sus procesos, la filosofía, la psicología y las artes han reconocido, de alguna manera, al ser molde o arquetípico, sujeto primordial y base del que se desprenden ideas y acciones que otros seres humanos repetimos, es decir, un modelo mítico. A través de las ideas arquetípicas y símbolos podemos reconocer al otro y establecer comunicación, ya sea para la expresión de necesidades, para resolver problemas o para sencillamente identificarse. Cuando hablamos de gótico vienen a la mente estructuras arquitectónicas la mayor parte del tiempo, sin embargo, a partir del siglo XX el término gótico acoge a un grupo de personas cuyas expresiones son sobresalientes debido al bagaje cultural e ideológico que posee. En este punto es necesario un viaje en el tiempo para comprender la procedencia del concepto. Para el siglo XII y hasta el siglo XVI se desarrolló un estilo de arquitectura y arte muy distinto al de la estética deseada sobre todo por los renacentistas, que era la grecorromana, por lo que de manera despectiva le llamaron goti o proveniente de los godos, es decir, de los bárbaros. Como semilla germinada durante la Edad Media, el estilo gótico admitió al maniqueísmo, doctrina que postula la idea de que todo posee elementos que se contraponen, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo sacro y lo pagano. Recordemos que para este tiempo el cristianismo es una doctrina muy joven, conviviendo con el paganismo ancestral, por lo que no es desatinado encontrar este sincretismo. Con el paso del tiempo y por una reacción revolucionaria, nace el romanticismo en el siglo XVIII, donde la creación artística se vuelca a lo salvaje y a la creación sin reglas, apelando a la pasión y a la libertad. Si en el siglo anterior, es decir, en el XVII, se obedece a estética y regla, los artistas dentro de este periodo las olvidarán y adoptarán, por rebeldía, la estética contraria, muy similar al renacimiento con la Edad Media. Siendo la belleza el canon, los llamados románticos buscarán la belleza no en las musas, sino en las gorgonas. El romanticismo rescata la magia y el arte del medioevo y lo adapta a sus propias formas, creando una corriente de rebeliones ideológicas, nacionalistas, exóticas, sentimentales, maravillosas, monstruosas. Espejos del alma humana caprichosa. Siendo la más cercana al corazón de los hombres y mujeres, perdura y deja huella en el tiempo. Presente en poemas, al corazón que idealiza, en el amor no correspondido, en la pesadilla, en la tormenta y en los terrores de la noche. Como un vampiro, despierta cada cierto siglo para alimentarse y crear a otros vampiros, para que su legado perdure. Y así, poco a poco, y gracias al legado de estos artistas románticos, llega a nuestros días con ímpetu renovado, sin máscaras, ese arte poseído por el tiempo mítico. Se renueva y se encuentra refugio en los siglos XX y XXI entre los románticos. Venido de Europa, el punk gesta una nueva forma de expresión radicalizada, desde acciones hasta vestimenta, mostrando la inconformidad y el desacuerdo con el sistema. Es la chispa que encenderá la antorcha de la caverna donde se encuentra dormido el vampiro romántico. Ante una sociedad indiferente al sufrimiento, la necesidad, la injusticia, una rama del punk demuestra que son muertos en vida. Se convierten en eso que la sociedad se niega a ver, como si de monstruos se tratara. La tristeza, el desánimo, el pesimismo, estas demostraciones viscerales modifican la estética y la mudan al luto. Candidatos perfectos para el nuevo romanticismo. Llegado el momento, estas nuevas manifestaciones llegan a México entre los años 70 y 80 aproximadamente, gracias a la música y a lo impactante de la indumentaria y a la profundidad de sus líricas, gracias a la influencia de The Cure, Bauhaus, Joy Division, Clan of Simox, Sisters of Mercy, Get the Servant, etc. La marca es tan profunda que empieza la diseminación de lo oscuro. En nuestro país, los pioneros en estas áreas son El Clan, Caifanes, Santa Sabina, posteriormente Vía Dolorosa, Valeria, Triste Macrina, entre otros. Esta forma cultural toma fuerza antes de terminar el siglo XX con la revalorización de la figura vampírica, el monstruo favorito de los nuevos románticos, la nostalgia por el pasado y sus formas refinadas, la belleza diferente, inocente y siniestra, el dolor, el placer, etc. Para el 97 aproximadamente en Zacatecas comienzan a verse tímidos destellos de todo esto. Pequeños grupos en Jerez, Juanaldama, Tepetongo, Guadalupe, Zacatecas y otros municipios. Pero no es hasta 1999 que Heidi Cázares, gracias a su formación y desenvolvimiento discursivo, da cuenta a nivel nacional que lo dark y lo gótico viven y se manifiestan a través del arte. Más tarde, se unirán a ella un grupo de jóvenes de entre 13 y 18 años, con la inquietud de crear cobijados por el manto melancólico. Entre ellos se encontrarán hombres como Paulina Swastegui, Nayeli Villamil, Wilhelm Cázares, Felipe y Didier Ángeles, Edgar Pasillas, Manuel Arteaga, Karina Flores, los gemelos Úñiga, Mario Estrada, quien esto escribe y otros identificados como los vampiros del Teatro Calderón. Para el 2001 se crea Dramatis Personae, grupo dedicado a acciones humanitarias y a la difusión de arte, tanto de lo creado por los cofrades, así como del arte y proyecciones realizadas por otros militantes, locales y de distintos lugares del país. A la par de esta organización iban dándose manifestaciones individuales, creadores independientes en todo el Estado, México y el mundo. Por mucho tiempo se creyó que el movimiento gótico estaba ligado a actividades poco morales o hasta ilícitas. Las mentes de quienes no comprendían esta corriente crearon verdaderos monstruos. La ignorancia y la violencia llegaron a hacerse presentes frente a los Darks. Muchos militantes de este movimiento sufrieron acoso, tocamientos, insultos, violencia física y psicológica, como una reacción fanática ante lo que no conocían quienes perpetraban esas acciones. Ellos fueron la versión moderna de la turba iracunda armada de antorchas y rastrillos. Se cree erróneamente que los góticos son antisociales, nada más alejado de eso, se cerraron las puertas a extraños precisamente para evitar el daño, la burla y el morbo. Leís que se consideró que el término para algunos elitista de underground o subterráneo, además de tomar el concepto para hacer referencia a no sujetarse a las culturas populares. Partimos de lo anterior para explicar el origen del Día Internacional del Gótico. Era posible que, iniciado el siglo XXI, tuviera cabida la intolerancia. A pesar de no ser un movimiento nuevo, sino que tenía casi 30 años, la sociedad seguía en el papel de temo u odio a lo que no conozco. Muchas agrupaciones y colectivos decidieron dar apertura a todo público a sus festivales, crear muestras artísticas, entre ellos los de Zacatecas, para educar y expandir mentalidades. Desgraciadamente es un proceso lento. Para el año 2007, en Reino Unido sonó una noticia que conmocionó al mundo del gótico. Un par de adolescentes, en su afán de molestar a una pareja de novios góticos invalentonados por su estado etílico, les propinan una golpiza de tal magnitud que mandan a Robert Malvey y a Sophie Lancaster a hospitalización en estado de gravedad. Sophie no sobrevivió. Los años siguientes, a manera de visibilizar y sensibilizar a la población mundial, se dan manifestaciones culturales como refuerzo a la tolerancia y a la aceptación de la diversidad en múltiples formas, y en el 2009, una estación británica dedica el 22 de mayo un día completo a la música gótica u oscura, convirtiéndose en una fecha propicia para la conmemoración y unión de todos los góticos del mundo. A partir de este momento, cada 22 de mayo, agrupaciones góticas crean eventos donde comparten artes en momentos de recreación, baile, proyecciones documentales, conversatorios y convivencia para que la gente que sienta deseos de conocer se acerque a desechar la ignorancia y con ello dar paso a la comprensión y al disfrute de lo diverso. En tiempos actuales, la recepción de la estética gótica ha sido más aceptada gracias a la difusión de la información, música e imágenes en las redes sociales, beneficiando la aceptación y la libre expresión de la personalidad, ya también cuestión protegida por la ley. En la actualidad, las manifestaciones de corto oscuro han crecido, el respeto y la tolerancia son evidentes, lo que ha permitido que más jóvenes se acerquen con confianza al movimiento. Sin embargo, es necesario que reconozcan a plenitud que esto va más allá de una pasarela de moda, un video de TikTok y que encierra una filosofía, una herencia de su origen ancestral, dual, entre lo reflexivo, libre, sacro, profano, existencial, nihilista. El concepto gótico, más que una tendencia de moda, es un amplio acervo de cultura e historia, es la presencia de lo mítico y fantástico, de la repetición o la vuelta a la vida de un ser que se niega a morir y que recurre al ente finito para mantenerse con vida como el vampiro. Bebiendo de la vitalidad de la imaginación de su ímpetu, seduciendo a la mente joven y encantando al intelecto maduro, es el símbolo que permite la identificación y la creación de comunidades. Ustedes que escuchan esto ya han reconocido a la figura de ese vampiro, sentado o de pie junto a ustedes, susurrando a su oído palabras que les hechizarán y los hará caer en el sueño de una espiral infinita. Y con eso, pues... Cerramos, gracias, está muy bonito. Muchas gracias, Perla. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Nuestro primer episodio y a ver qué tal funciona. Perfecto. Gracias por venir. Éxito. Gracias a ustedes. Gracias.